Los reyes de Suecia, Karl XVI, Gustav y Silvia Renault, visitaron el Senado de la República. Es la tercera vez después de las realizadas en 1982 y 2002. La presidenta de la mesa directiva, Annalilia Rivera, en su mensaje de bienvenida dijo que su presencia consolida el óptimo estado de nuestras relaciones. México dijo, está muy preocupado por los efectos devastadores del cambio climático y reconoce el esfuerzo que hace Suecia por revertirlos. Su visita a esta Cámara es de particular trascendencia al enmarcarse los festejos por el bicentenario de la instauración y el 150 aniversario de la restauración del Senado de la República, subrayó la senadora Rivera. El monarca sueco destacó la óptima relación de más de 140 años entre Suecia y México, principalmente en inversiones y comercio para reforzar los vínculos económicos y políticos en la innovación, la asociación, el comercio y la inversión. De acuerdo con el embajador sueco en nuestro país, Gunnar Alden, en 2023 el intercambio comercial entre México y Suecia ascendió a 1.200 millones de dólares.